Muy buenas, bienvenidos a todos al canal de CIO Salud Antes de nada comentaros que si os gustan nuestros contenidos si tenéis dudas o cualquier cosa aquí debajo podéis suscribiros para estar al día de todas las cosas que vamos contando o poner comentarios para preguntarnos también podéis si queréis comunicaros con nosotros por la clínica con whatsapp, por email incluso tenemos también la opción de telemedicina de poder realizar alguna consulta online en caso de que queráis alguna pregunta más personalizada para vosotros Hoy el tema del que vamos a hablar que igual lo habéis visto en distintos sitios y que puede que no sepáis exactamente qué es es de la endoscopia nasal como concepto La endoscopia como concepto es mirar algo dentro del cuerpo con una cámara, con un endoscopio Entonces, el endoscopio lo podemos utilizar en el caso de nuestra especialidad en la nariz para observar cómo está toda la anatomía nasal por dentro para observar si hay algún tipo de lesión pólipos, algún tipo de tumor y así ver si los síntomas que podéis tener están relacionados con alguna lesión que se pueda tratar y eso es lo que se hace en la consulta nosotros aquí en la consulta obviamente tenemos endoscopios para poder analizar bien las fosas nasales y además también se utiliza para realizar cirugía Es una cirugía mínimamente invasiva porque no requiere ningún corte en ninguna parte de la cara se entra por los orificios naturales del cuerpo que serían por las fosas nasales, por la narina ahí entramos con una cámara rígida en un paciente que obviamente está dormido y eso nos permite visualizar directamente todas las fosas nasales y operar aquellas lesiones que se tengan se puede hacer desde una cirugía en el tabique nasal que es la lámina que separa los dos lados de la nariz de corregir alguna desviación o corregir una sinusitis crónica que haya dentro de la nariz quitar pólipos nasales que nos estén obstruyendo dando síntomas de congestión o de falta de olfato a incluso tumores, incluso cánceres malignos que antes, antiguamente para tratarlos había que hacer abordajes muy agresivos y que ahora simplemente entrando por la nariz se pueden quitar enteros y curar el problema Nada más por hoy Si tenéis más dudas o creéis que podéis necesitar algún tipo de cirugía de este tipo porque tengáis problemas o simplemente necesitáis hacernos alguna consulta por alguna inquietud que tengáis nada, podéis preguntar en los comentarios o como ya os he dicho poneros en contacto con la clínica o con todas las vías que tenemos de entrada Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!